¿Para que vaya vindo todo el camino? Si, para que el paisaje no está nada abaricona ahí arriba Esperamos ahí arriba La vienda, en 20 minutos estamos arriba, ¿no? Medio hora La bajada hacemos como 10 minutos, más o menos De siempre Hecha, vámonos La bajada le va a grabar La bajada le va a grabar La bajada le va a grabar No, no va a dar un frente ¿Por qué? No lo agarro, güey No va a dejar ni grabar así, por bien, güey Jeje No, no, no No, no No, no No, no No, no No Esa es un parque Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video